Cuando arribaba al aeropuerto de la capital del país, la Policía Nacional impuso dos comparendos a la vallenata Magda Isabel Gaviria Fernández, quien agredió verbalmente a un miembro de la institución. La mujer apareció en la noche de este miércoles 29 de marzo en el aeropuerto El Dorado después de llegar de unas vacaciones en San Andrés. Ahí la esperaba un grupo de policías que la recibieron con una noticia no muy grata para ella, pues su conducta le salió bastante cara y ahora deberá responder ante la justicia por sus actos. Los uniformados le dieron a conocer que se le impusieron dos comparendos, uno por irrespeto a la autoridad de policía y el otro por no acatar la solicitud del comandante de la aeronave, que le pidió que se bajara del avión. Imponer orden de comparendo por el comportamiento contrario a la convivencia establecido en el artículo 35, numeral 1. Además, el agente que fue víctima de sus insultos la denunció ante la Fiscalía General de la Nación por violencia contra servidor público. Por lo tanto, le exijo respeto a las autoridades, así como la respetamos a usted como ciudadana. Le informo que a usted se le interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el artículo 429 de la ley 599 del 2000. La ley y el artículo habla puntualmente de violencia contra servidor público. Raspa Revancha volvió a Supergiro Cesar. Deposita tus raspas no ganadores con tus datos personales y podrás participar por un televisor o una barra de sonido. Aplican términos y condiciones, válido del 1 de marzo al 15 de abril de 2023. Más información en www.supergirocesar.com.co es las noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!